Bueno, tuve el privilegio de grabarme acá, Magna Cum Laude, no es para echárselas porque sí considero que cuando estudias la carrera que tienes por vocación, pero además ya vienes con un background, ya vienes con una experiencia, yo estoy cumpliendo este año 30 años en radio, cuando ya tienes experiencia y ya estás trabajando, las cosas se te facilitan mucho porque vienen desde el conocimiento de primera mano, no hace falta verlo en un libro. Fui invitado y es un privilegio que haya sido invitado por Fulcholas, por Juan Manuel Aguardia, por cierto, con quien crecí en el carro, cuando yo en cualquier vacación no me podía mandar de viaje, me tenía que quedar acá, me tenía que quedar con mi mamá, mi papá vive en Estados Unidos, la acompañaba ella al trabajo y todas las mañanas en su Malibu Classic marrón de techo vinil beige y tapicería de terciopelo vino tinto, ahí va mi mamá muerta de la risa, toda la cola por la autopista Francisco Fajardo escuchando a Juan Manuel Aguardia. Así que yo crecí con Juan Manuel y hice un privilegio de haber sido invitado por él. No lo veo tanto como una clase magistral y ya les voy a decir por qué. Una clase magistral es al fin y al cabo algo que se lleva en un aula, como puede ser acá, con un profesor acreditado, cosa que no soy. Poco intervienen los alumnos, que eso tampoco va a pasar hoy, porque prefiero verla como un conversatorio o al menos una ponencia primero y luego que conversemos, porque de este tipo de interacciones lo que más me interesa son sus preguntas, que al fin y al cabo es lo que realmente les interesa. Entonces, más allá de un planteamiento inicial y muy genérico que creo que aplica para cualquier escenario, luego estoy atento y contento de recibir sus preguntas. Además, yo respeto demasiado la docencia. El hecho de que tengas, por ejemplo, 30 años como tengo yo trabajando en radio, eso no me acredita como profesor. La pedagogía se enseña, se aprende, por eso un profesor pasa primero por la universidad. Más allá del conocimiento, es como brindar ese conocimiento. Así que bueno, desde el respeto a la docencia prefiero ver esto como un conversatorio y no como una clase. Cuando Juan Manuel me decía, Román, ¿qué título le ponemos? Yo le dije, bueno, lo que sí y lo que no en la radio. La verdad es que no vengo con una lista de cosas que sí ni una lista de cosas que no. Pero mi pretensión, mi ilusión al final de esta jornada es que ustedes se lleven la idea de lo que sí aplica en la radio hoy. Vamos a tomar la fotografía de la radio hoy en Venezuela. Y lo que no, las posibilidades reales y las que no existen. La radio como medio es un medio fascinante. Sin duda, tantas veces le han preguntado a uno en su carrera, Román, ¿con qué te quedas? ¿Con la radio o con la televisión? Sin duda, con la radio. No me cabe la menor duda. Es un medio cercano, es un medio digerible, es un medio que nos acompaña. Es un medio que en medio de una crisis eléctrica, por ejemplo, basta un radio de transistores con unas filas para que usted pueda seguir conectado y pueda seguir informado. Así que la radio, por excelencia, no me queda duda. Probablemente haya perdido la magia de aquellos años en que usted le ponía cara, le ponía rostro a una voz que le gustaba. Cuando escuchaban a Locher en Capital hace muchos años, o cuando escuchaban a Valdemar, o cuando escuchaban a tantas voces, Enrique Hoffman y tantos otros que han sido las más tutores en mi vida. Era fascinante, era bonito, era mágico. Entonces podía pasar que, ¡guau!, le puse rostro a esta voz tan linda, o esta es la voz que yo escucho en la mañana, ¡de verdad! Eso se perdió, esa magia ya no existe. Hoy estamos transmitiendo en estudios de radio plagados de cámaras. Una cámara para el ancla, una cámara para el invitado, una cámara en plano general y un montón de cables sobre la mesa. Bueno, hacia allá vamos. Estamos ya, pero vamos transitando en ese camino. Así que esa magia con la que yo crecí en la radio, lamentablemente se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo. Es el medio más cercano todavía hoy. Esto lo hace menos imaginativo, mucho más concreto, mucho más real, el hecho de que se vaya transmitiendo. Me permito, como les comenté, con mi historia con la universidad, contarles también mi historia en la radio. Cuando estaba estudiando yo publicidad, le comento a mi madre, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer unas pasantías. Yo me quiero pasear por todos los medios. Yo quiero hacer radio, quiero hacer televisión, quiero hacer medios impresos e incluso, como estaba estudiando publicidad, quiero trabajar en una agencia. Bueno, mi mamá llama, así he hecho el cuento yo y luego se lo adapto a la visión de mi mamá. Mi mamá llama a uno de los directivos de Unión Radio, un amigo cercano de la familia. Según ella cuenta, le digo, ya no aguanto a Román, sácalo de acá de la casa, dale trabajo. Eso es lo que ella cuenta. Yo recuerdo haber sido yo el que le digo, mira, yo quiero trabajar en radio, quiero probar. Total que, bueno, me reúno, me manda a hablar con los gerentes de la radio y efectivamente, al día siguiente, estaba trabajando en la radio, 1992, como asistente de producción del programa de Libravo. ¿Quiénes recuerdan aquí a Libravo? El Libravo, para quien no lo sepa, marcó un antes y un después de la radio en Venezuela, como lo marcó Fulchola. El Libravo es otra de esas grandes, de esos grandes íconos. Porque una voz como la mía, no hubiese podido tener futuro en la radio sin que hubiese llegado un El Libravo. Le tocó a él. Es decir, esas voces fuertes, profundas, el Blosher, Valdemar o Alejandro Rode, tantas otras que se me vienen a la mente, tenían copadas las emisoras de radio. Vi en una radio un muchacho, con una voz muy normal, educada después de muchos años, pero muy, muy normal. Y realicé un programa maravilloso. Un muchacho que cuando yo lo conocí, aquellas primeras madrugadas, cuando yo llegaba al estudio, lo primero que dije, bueno, este muchacho es inteligente, es culto y está informado. A su muy corta edad. Un muchacho sumamente culto. Por lo que tenía una cancha frente a un micrófono envidiable para ese momento. Y bueno, yo asumí mi labor como asistente de producción. Y allá llegaba yo antes que Lee. Ya yo le tenía Lee revisado todos los periódicos, le tenía resaltado lo que para mí era lo más importante. Le tenía un vaso de agua en la mesa, no me hacía menos a mí. Hoy no se lo pido yo a mis productores. Yo me procuro el agua y llevo una extensión. Hasta grapadora tengo también en el locker. Pero entonces yo le dejaba todo el set listo para que Lee llegara, leyera y arrancara su programa. Esa es la labor de un asistente de producción. Total que luego en la mega empezamos a crecer. Paso a ser productor del espacio. Paso a producir otros espacios dentro de la radio. Y en ese crecimiento llevo en algún punto a ser el productor de la mega en todo el país. Eso, ¿cómo se ve? Dicho coloquialmente. Bueno, yo tenía que ir todas las semanas a una emisora mega en el país y velar porque funcionara como si de una franquicia se tratara. Yo llegaba temprano, escuchaba la radio durante toda la mañana, las promociones, las cuñas, la música, los anclas, cómo identificaban. A mediodía tenía una reunión con el gerente de producción y tocábamos los puntos que no estuviesen alineados con el espíritu de la mega. Y eso lo hice durante un buen tiempo. Y me permitió además conocer, bueno, las ventajas de trabajar en radios en Caracas versus las penurias que en algunos casos se vivían en algunas radios del interior del país. Porque la verdad no tenían los mismos equipos, la misma preparación, el mismo alcance. Pero eso me permitió tener una visión muy general de la radio en Venezuela. Una recomendación que siempre le hago a quien trabaja en medios de comunicación es que traten de aprender todo lo que puedan aún entendiendo que eso no es una responsabilidad directa. ¿A qué me refiero? Yo como productor me metí en los estudios a ver cómo grababa un ancla, a ver cómo grababa Locher, a ver cómo grababa Aldemarro, a ver cómo grababa Elía, a ver cómo grababa Jesús Leandro. Muchas de las personas que han pasado por acá, invitadas también por Fulchola, pues bueno, fueron mis tutores también en aquellos pasillos y en la ventanita cerquita de la radio. Y aprender y ser una esponja y tratar de absorber todo ese conocimiento de gente que ya entonces tenía 30 años trabajando en la radio. Pero no era solo eso, porque yo entonces no quería ser locutor. Para nada, yo decía, esta voz, detesto mi voz. Yo me grababa y decía, no chico, yo no puedo ser, jamás voy a ser locutor, no me interesa ser locutor. Pero entonces aprendí a editar y aprendí a editar en cinta, es decir, a cortar con una hojillita, pegar con una especie de tapecito, dicho muy coloquialmente, y me empecé a meter y a aprender de la cónsola. Y entonces como yo era en la mega quien pautaba a los locutores y los operadores de fin de semana, yo me dejaba una guardia. Entonces yo de 6 a 10 de la mañana, los sábados estaba yo en la radio, haciendo de operador. Claro, ya con una preparación de mis compañeros, no es que estaba inventando al aire, pero bueno, es tener ese burdel de saber operar. Entonces es en producción, y es en locución, y es en la operación de la radio. Y eso es importante. Con la misma que le digo, quien trabaja en los medios de comunicación, hay que prepararse para cuando ya no se esté. Es decir, si usted llega, prepárese cuando lo saque o se vaya, porque nada es eterno. Las cosas buenas no son para siempre, las cosas malas tampoco son para siempre. Y los medios son, como decía un jefe mío, son muy infieles, y nada más infiel que la radio. Había un reproductor, Franklin lo recordará, un reproductor hace muchos años, se llama el KP9000, de la Pioneer, y tenía 30 botoncitos, porque no eran digitales, pero 30 memorias. Y mi jefe entonces solía decir, a usted no le gusta un programa, a usted no le gusta una entrevista, a usted no le gusta una canción, y está a la distancia de un dedo, cambiar por otras 30 opciones que ya tiene en el reproductor, y muchas más radios que existían entonces. Entonces, eso nos habla de la vulnerabilidad que puede tener un medio de comunicación. Hoy está el tope, hoy es el tipo más conocido, mañana desaparece del mapa, y nadie en dos semanas lo recuerda. Y tantos nombres importantes han pasado por nuestras radios, y al final pocos los recuerdan. Entonces, hay que prepararse, si es que usted logra alcanzar un espacio en el espectro, tiene que prepararse para cuando no esté. Si fue eso mucho antes de lo que usted pensaba, a lo mejor pensaba jubilarse al frente de un micrófono, y a lo mejor no va a ser posible. Bendición que tiene Funchola, de seguir al aire, y son pocos. Y hablando de pocos, cuando yo estudié comunicación social, me llamó la atención que muchos de los compañeros, claro, yo ya con treinta y tantos, ellos con diecisiete y dieciocho, veían comunicación social como un salto a la fama. Te decían, yo quiero ser periodista porque quiero ser famoso. Decían, bueno, estás equivocando el camino, puede que lo seas. Y les decía, mira, de la enorme masa que como ustedes hoy, bueno, ya se logran convertir en locutores, de todo este salón, aquellos que van en efecto a tener un programa al aire, van a ser muchos menos. Y de esos, a trabajar en un medio, ni siquiera tener un programa al aire. A trabajar en un medio van a ser muchos pocos. De los que vayan a trabajar en ese medio, en esa radio, van a ser menos aún los que tengan la posibilidad de estar frente al micrófono. Y de esos que efectivamente van a estar frente al micrófono, son todavía menos los que van a poder vivir de ello. ¿Ok? Por diferentes condiciones, incluso socioeconómicas. No es para desmoralizarlo, para nada. Pero sepan que esto amerita esfuerzo, responsabilidad, trabajo, entrega. Yo les voy a pedir, hagamos un ejercicio. Les voy a pedir que levanten la mano a la pregunta que voy a hacer y en la medida que la respuesta sea no, van bajando la mano. ¿Quiénes de aquí quieren trabajar en radio, en un medio? A ver, levanten la mano o quienes quieran trabajar en un medio. Chévere. Mantenga la mano arriba. No, no, mantenga la mano arriba. Ok. ¿Quiénes de ustedes quieren tener un programa a las cinco y media de la mañana? Los que no, bajen la mano. No, miren, cinco y media no. Ok. De los que dejan la mano arriba, estos que quieren tener un programa a las cinco y media de la mañana, ¿qué pasa si les digo que para el medio en el que ustedes van a trabajar es un programa de relleno? Para nada están en prime time. No, 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 es un programa más. ¿Quieren aún seguir trabajando a las cinco y media de la mañana? Sí. Y de ustedes, ¿qué pasa si les digo que ese programa que va a salir al aire a las cinco y media de la mañana no va en vivo a las cinco y media? Ese programa se va a grabar a las cuatro, a las cuatro de la mañana y se van a tener que parar todos los días de lunes a viernes a las dos y cuarenta y cinco de la mañana para cumplir con ese horario. ¿Todavía quieren ese programa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Señores, siete, ocho, nueve. Aquí hay nueve, Román Losinsky. Nueve. Esa fue mi primera oportunidad. Teníamos que grabar todas las mañanas de lunes a viernes a las cuatro de la mañana. Yo me paraba todos los días a las dos y cuarenta y cinco y salía de esta universidad a las nueve y media de la noche. Y ese fue mi primer paso. Y yo a ese programa le estoy muy agradecido y al sacrificio que hice, sacrificio personal y de mi familia, por supuesto, es dejar tu casa todas las mañanas a las tres y cuarenta, a las tres y media y dejar a tu esposo entonces y luego a tu esposa y a tus niños pequeños en casa para tú ir a trabajar. Y aquí el programa no daban nada por ese programa. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a ponerle mi toque. Empecé a ponerle música y empecé a ponerle historia y empecé a hacer yo un PowerPoint con mi mediocre conocimiento de computación. Empecé a hacerme, ¿sabes? Las imágenes que respaldaban aquellas efemérides en las que tardaba diez horas para hacer un par de días de efemérides porque quería que estuvieran impecables, que no hubiera error. Y así le empecé a poner pasión. Y de ahí un nuevo programa a las nueve y media y de ahí un salto un poco después a la emisión estelar. Una emisión estelar que le ganaba a las telenovelas en este país. Nueve de la noche y le ganábamos a las novelas del 2 y del 4. Un país tan novelero. Segundo producto de exportación luego de nuestro petróleo. Y ahí estábamos nosotros durísimos con el canal de noticias. Esto requiere sacrificio. Me voy a pasear pero muy, muy rápido. Son las 9.22. Vamos, perfecto. Yo me voy a pasear muy rápido por tipos de locución. Seguramente es algo que habrán visto acá. Pero bueno, algunas de ellas he podido yo desarrollarlas a lo largo de mi carrera. La locución en cabina que es una de las cosas que me apasiona y que dice decía el profesor Alzuro y a mí me encanta. Lamentablemente yo no traje un guión de mi programa de radio. Los tengo acá en digital. Los podrían ver después. No tendría ningún problema. Son guiones que me preparo yo. Me dan las 11 de la noche y yo detesto hablar en primera persona pero creo que es un buen ejemplo lo que estoy comentando para algunos de ustedes. Yo soy de los que dan las 11 de la noche y yo estoy preparando el programa del día siguiente. Programa que arranca a las 6 de la mañana. Y yo en esos guiones tengo todo. La fecha, los créditos de mi equipo, los clientes que nos acompañan, los aliados comerciales del programa, la introducción a cada tema que investigo yo, la batería de preguntas, dónde van las cuñas, dónde va la música, todo está absolutamente esquematizado. Y hay dos cosas que me apasionan. Que esa pauta que yo me imaginé la noche anterior se cumpla a cabalidad pero impecablemente que no hay un solo error y me apasiona tanto como el día que tengo que romper la pauta porque, por ejemplo, hubo un desastre natural en el oriente. Hubo un temblor. Señores, tenemos que cambiar la pauta. Esta pauta no va. Vamos al contacto con el gobernador, con el alcalde, con la gente de protección civil, vamos a hablar con las personas, con los testigos, con quienes vieron lo que ocurrió, llámate a Fumbisis y ambas cosas me apasionan. Es decir, para mí no es una camisa de fuerza la pauta pero sí es el ideal, el programa soñado como yo me lo imaginé. Y me lo imagino pensando en función de la gente, no de mí, no de satisfacerme sino de lo que yo creo que es lo que la audiencia espera. Y esto aplica en un programa muy ganado al periodismo como el que hago pero aplica para el que haga un programa de música, de cocina, de turismo, cualquiera sea el tópico que vaya a tratar. Entonces ese locutor de cabina al aire es maravilloso y eso me encanta. Eduardo Rodríguez comenzó siendo locutor de cabina en televisión sin aparecer en pantalla el que decía ya a continuación en televisión y ese era Eduardo Rodríguez a la par que estaba estudiando no solamente una carrera, dos, en su caso él es abogado y es también comunicador social. Está la locución comercial o publicitaria que yo jamás me imaginé que haría y he llegado al punto hasta de montar un pequeño estudio en mi casa porque hoy en día los aliados comerciales incluso por ahorrar costos y por evitar pagarle a un estudio Román, grábate algo ahí en el teléfono. Entonces bueno, tú lo puedes hacer como una emergencia porque hay buenos micrófonos para el teléfono y lo puedes hacer y lo mandas pero tú eres el primer interesado en que tu voz salga bien, en que ese producto que llega a quien definitivamente va a montar esa cuña llegue impecable. Entonces bueno, ya me procuré un buen micrófono, una buena consola, un buen programa en la computadora y yo, ah, lo quieres que lograr en la casa, perfecto, pero no va a ser desde el celular porque yo soy el primer interesado en que mi voz no se vea afectada y esa locución publicitaria a mí me fascina. Hoy en día la disfruto mucho aunque hace 20 años yo decía que yo no tengo voz para eso. la voz educa, usted puede tener una voz hermosísima y hay muchas en el país, usted puede tener una voz muy fea y con el paso de los años y con la experiencia y con el estudio y con el roce y con el día a día va educando su voz y va hablando de matices y de eso también voy a hablar. Están aquellos que se dedican al voiceover, esta voz sin duda para voiceover, la verdad que no, para eso está Santiago Duarte y para eso está Valdemar y para eso tantos que identifican radios y canales en el mundo y es una maravilla. Están los actores de doblaje que hablando de preparación qué bueno que pasen antes por la preparación como actores porque para eso es un locutor de doblaje. Está el DJ, aquel que sencillamente le acompaña y presenta canciones y despide canciones y también es una delicia y está por ejemplo Jesús Leandro con su ciclopop todavía rodando y es una bendición. En fin, son muchas las aristas que cuando ustedes ya tengan su título de locutor tienen como opción para trabajar, tendrán que ver con cuál se sienten más a gusto, con cuál se sienten más a fin. Si se me pregunta qué debería tener un locutor, me vienen dos palabras a la mente de inmediato, responsabilidad y respeto. Son las dos primeras que no las únicas. Hay que ser responsable para estar, por ejemplo, en mi caso, todos los días a las seis de la mañana. Ay, no es que me duele el estómago, ay, no es que me acosté tarde, es que Roman Ignacio lloró mucho anoche. No, 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 no. Hay cientos, miles, centenares de miles de personas que están a la mañana esperando que usted a las seis de la mañana le diga, hola, buen día, ¿cómo están? Y vamos con las noticias, y vamos con los titulares, y vamos con las entrevistas, independientemente del programa, del perfil del programa que tengan. Responsabilidad y puntualidad van de la mano. Y luego el respeto. Yo creo que el respeto es básico, respeto por la audiencia primero. Yo siempre he considerado la audiencia, en el caso de la radio, en la que trabajo una audiencia culta, inteligente, responsable, informada, y además con algo que yo no tengo cuando estoy al aire en tiempo real, Google. Yo me puedo equivocar y me equivoco, caramba, qué pena, pero siempre va a haber alguien que va a buclear, verbo que detesto, pero que va a colocar en Google, y ahí va a aparecer Román, te equivocaste. Y eso me sirve a mí como ejemplo todos los días para decirle a mis hijas, morochas, yo me equivoco todos los días. En serio, papi, porque tengo una de mis hijas que es absolutamente perfeccionista y quiero alejarla de esa idea porque si no está condenada a la frustración el resto de su vida. No hay manera, no hay nada perfecto, no lo hay, no existe. Y entonces yo le digo, claro que me equivoco, pero papi, en serio, mi amor, en tres horas al aire, en vivo, claro que me equivoco y se me voltea la lengua y me equivoco y se me olvidó una pregunta y equivoqué la invita. Pasa todos los días. Ah, no quedarme pegado en ello. Tengo que sobreponerme, levantarme y seguir adelante. Son tres horas de programa todos los días de lunes a viernes por muchos años. Entonces responsabilidad, respeto, como les decía, respeto por la audiencia, pero respeto por tu equipo de trabajo. Cada quien es una pieza como si se tratara de un reloj suizo, es un engranaje. Respeto por el resto de los que no están ahí pero que permitieron que ese estudio estuviera limpio, el vigilante que te abrió la puerta, el que te llevaba el periódico antes que eso ya no existe. En fin, el respeto por tus aliados comerciales. Yo estoy invirtiendo en tu programa porque creo en ti, en lo que haces, en lo que transmites. Bueno, cúmplele tú también. Es respeto ante todo. Luego, bueno, claro, está una buena adicción, la respiración, el ritmo, los matices que usted si hace una cuña, por ejemplo, de ozole, los sabores de la vida no le son igual que una cuña de lubricantes Sky. No es lo mismo un lubricante para vehículos que la comida que te vas a comer a mediodía y a veces sonreír le da un toque tan diferente a la locución. A ver si yo tengo acá algún ejemplo. Mire, tengo acá pequeños las tías. Yo lo puedo decir así. Las tías tienen como meta llevar un bocado de amor a cada región de Venezuela. Es por eso que están buscando distribuidores a todo lo largo y ancho del país. No es justo que alguno no se esté comiendo el tequeño y otros sí lo disfruten. Contáctalas al 0424 las tías o en Instagram arroba pequeños las tías. Muy lineal, funciona y te van a terminar pagando esa publicidad al final. Distinto que llega las tías tienen como meta llevar un bocado de amor a cada región de Venezuela. Es por eso que están buscando distribuidores a todo lo largo y ancho del país. No es justo que alguno hoy se esté comiendo el mejor tequeño de Venezuela y otro no. Contáctalas al 0424 las tías o en Instagram arroba tequeños las tías. Oye, ¿me compran un tequeño? No. Vaya, gracias. Luego al aire cuando tiene un programa en vivo la fluidez es fundamental y una fluidez que reposa en qué? En la improvisación y una improvisación que reposa en qué? En la preparación. Mira, un periodista muy famoso argentino se llama Jorge Lanata suele definir el periodismo y aplica también para esto como al periodista no al periodismo como porque el periodismo suele decirse que es un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad aplica también para la locución pero Jorge Lanata dice que el periodista es alguien que no sabe de nada que opina de todo pero que no tiene miedo a preguntar y eso me parece un concepto bastante cercano a lo que es el periodismo pero también la locución independientemente repito del perfil que pueda tener el programa que ustedes vayan a tener entonces la cultura general es fundamental es fundamental no quedemos mal les hablaba el respeto y ya bueno de la mano viene el carisma que cada quien pueda tener o la guataca yo creo que para ser exitoso en la vida aplica para un mecánico que necesita bueno usted necesita conocimiento si necesita aprender dos necesita experiencia que solo te la albita y guataca saber que eres bueno para algo cristiano ronaldo mete goles y es bueno metiendo goles como defensa probablemente es un desastre y que el casillas era tremendo portero y probablemente si lo ponías delantero nunca iba a hacer nada hay una guataca usted es bueno para algo hay que descubrir en ese camino para que se es bueno hoy todos ustedes y no amerita una gran inversión tiene una posibilidad que yo no tuve y que mucho menos tuvieron mis antecesores en la radio pero para nada son las redes sociales y la posibilidad de que por muy poco dinero es una inversión pero por muy poco dinero puede ustedes tener lo mínimo necesario en casa para poder hacer algo que puede luego transmitir por ejemplo a través de un podcast y darse a conocer a través de esa vía ah pero usted tiene esa herramienta que con un pequeño micrófono que con un buen audífono que un dispositivo para grabar usted pueda tener una conversación inclusive tener alguien a distancia o presencial y hacer esa entrevista hacer ese programa hacer ese resumen de noticias hacer ese comentario de deportes hacer esa receta frente a una cámara o sin ella y luego colgarlo y quien quita y quien quita que en esa dinámica de ganar seguidores y de publicar y de estar todos los días generando contenido alguna radio o algún canal ponga la vista y diga epa ya va esto es interesante bueno ahí están estos muchachos John Snacks y su compañero que ahora pasaron de su podcast en redes sociales y los tiene Televen es una firma muy muy reciente es un buen ejemplo como de las redes sociales de hacer algo muy doméstico en casa ayer veía un post donde habían nacido los grandes los grandes negocios en Estados Unidos que si Google que si Amazon que si Apple todos en los garajes de las casas de esas típicas casas norteamericanas con su garaje al lado bueno es que en la sala de su casa en un pequeño rincón como tengo yo en la mía obra con un micrófono sencillo no tiene que ser la cosa más cara del mundo un buen micrófono muy fiel unos buenos audífonos y un dispositivo de grabación usted puede hacer algo puede hacer la diferencia y programas de edición hay suficientes y muy sencillos de manejar para que le ponga una cortinita para que le ponga un par de efectos y ya usted tiene un producto para mostrar esa es su tarjeta de presentación hoy día entonces visto lo que hemos revisado hasta ahora y ya les voy a dar la palabra por favor porque me interesa escucharles y tratar de responder alguna pregunta que puedan tener lo que si volviendo al título de esta conversación lo que si lo que no lo que si es que la radio todavía tiene un tremendo alcance en estos días me contacta la posibilidad de un nuevo cliente me invitan a almorzar estaban los dos socios y una muchacha que les maneja mercadeo los muchachos de entrada me dicen no vamos a anunciar en radio ok y nuestra estrategia va en redes sociales porque el pueblo de las redes sociales y los influencia y entonces que de distintos medios y aquella conversación de hora y media yo los dejé hablar y al final mi único argumento tengo muchos otros pero mi único argumento en respuesta a lo que me estás diciendo va a ser lo económico y luego ¿por qué tú dices que no vas a hacer no, no, no porque la inversión porque lo que nosotros queremos porque abarcar porque mira, te voy a hablar de mí un mes de mi programa en radio incluyendo mi locución es tanto X si tú divides eso entre lo que cuesta una publicación en mis redes sociales que es Y a ti te va a dar esto como resultado para mí es más fácil darle así clic a mi teléfono y es como si como si en la cuenta de banco sonara chicle 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 para mí es más fácil hacer esto desde casa que estar todos los días yendo a la radio yo les decía ese monto de un mes en radio dividido entre esto que cuesta una publicación da a 5.8 publicaciones te regalo la sexta completa 6 publicaciones quiere decir que en un mes yo te voy a publicar cada 5 días algo en redes sociales ¿quiénes te van a ver? bueno de mi comunidad que son 600.000 personas en Instagram un fragmento un porcentaje de quienes en ese momento estén porque no es verdad que usted llega en la noche a la casa y dice ay me acordé de Román déjame ver déjame hacerle scroll y ver todo lo que publicó y no usted se lo encuentra y si no se lo encuentra lo perdió entonces ese es ese es el público que usted va a tener en redes sociales versus por ese mismo monto de 6 publicaciones estar todos los días de 6 a 9 de la mañana con una mención en la presentación con una mención en la despedida con dos cuñas dentro de lunes a viernes por todo un mes transmitiendo además como transmitimos nosotros para las 13 emisoras más importantes del país ¿en serio las redes sociales la vida? ¿qué me dijo? bueno pásame un presupuesto de redes con radio por favor Román es que es lógico entonces bueno la radio tiene un enorme poder la radio todavía tiene un enorme alcance sigue siendo el medio más cercano sigue siendo el medio el medio más inmediato junto con las redes sociales ¿por qué no? pero las redes sociales dependen de una conexión y la radio depende de un radicito de transistores porque las radios operan con plantas eléctricas en su inmensa mayoría lo que sí es que bueno el respeto y la responsabilidad creo que deberían seguir siendo el eje fundamental de todo el que se enfrente a un medio esto es una responsabilidad esto que estoy haciendo es una responsabilidad lo que hago cuando publico en redes es una responsabilidad lo que digo cualquier cosa que diga creo que Franklin era el operador en ese momento o no Juan Carlos con Juan Carlos Pérez porque yo estaba en la tarde estoy transmitiendo está mi operador Juan Carlos y mi productor y veo que ellos empiezan como a mover yo le digo bueno yo no bebo o sea borracho no estoy ellos se están moviendo yo le digo muchachos está temblando me dicen sí y entonces veo que se agarran me aferro a la mesa sí efectivamente está temblando digo que el operador Juan Carlos va a sacarme del aire no 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 Juan Carlos no no sigo transmitiendo señores está temblando está temblando lo estamos sintiendo y a partir de allí la responsabilidad alarmar bueno probablemente informar fue lo que nosotros dijimos señores está temblando calma si usted está manejando intente estacionarse si usted está en su casa si está en los pisos altos todavía no salga pero luego que el sismo pase y todo esto duró dos minutos y todo esto mientras sigue temblando señores cuando esto pase si usted está en los pisos altos la recomendación es subir a las azoteas si está en los pisos bajos la recomendación es salir a la calle y buscar un sitio donde no vaya a caer nada una ventana una maceta un edificio y la gente al final Roman gracias iba en el carro y me enteré podía hacer un hueco me enteré que estaba temblando por ti y como ese miles de ejemplos más es determinante lo que usted desde un micrófono desde una cámara desde un medio de comunicación puede hacer en la audiencia en los que le siguen todo eso es lo que sí lo que no lo que les decía no todos los que están acá van a trabajar en medios no todos acá van a ser famosos no todos acá van a poder vivir solamente única y exclusivamente de ello pero amerita trabajo tampoco es que es una dádiva tampoco es que nos cayó del cielo bueno se ha bregado hay un tema de preparación hay un tema de constancia hay un tema de responsabilidad y hay un tema de suerte también yo creo que la suerte tiene algo aunque prefiero procurarme creo que la suerte también es un ingrediente otra cosa la radio no paga bien los medios no pagan bien ningún medio hoy los medios dependen de la publicidad si a usted el medio le va a pagar algo simbólico a fin de mes usted se lo brega a través de la publicidad a mí me tocó ser la voz de una marca de comida para mascotas que hace algunos años lamentablemente tuvieron un error en su producción un detalle en su producción y muchas mascóticas murieron y al día siguiente ellos tenían dos opciones fingir demencia o dar la cara yo los llamé y les dije mira yo necesito tenerlos a ustedes al aire porque yo estoy todos los días diciendo que este es el mejor producto el mejor alimento para mascotas y resulta que una serie de mascotas muertas el día de ayer por su alimento bueno ahí está dieron la cara al día siguiente la primera entrevista fue en mi programa en la mañana 8 de la mañana después de Marta Colomina y ahí dieron la cara explicaron cuál había sido el error en el proceso lo lamentaron intentaron compensar a la gente bueno quien tiene una mascota sabe que es prácticamente el miembro de una familia pero dieron la cara entonces la responsabilidad más allá de que entonces como esta marca me paga yo me callo es más hoy amanecí con diarrea mejor no voy a trabajar no 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 usted dé la cara usted dé la cara y que la marca dé la cara y que la marca además le acompañe yo con esto siento que les he dado mi visión de lo que es la paz de hoy en Venezuela aproveché de hacer un pequeño recorrido por mi propia historia en el medio aplauso para la compañía gracias 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 a los militares los compañeros de los militares le dio a los militares muy difíciles de los militares de parte de nuestro rector el padre Carlos Alberto Gulli Gómez le envía un cariñoso abrazo mucha suerte mucho cariño y quiero llamar aquí a dos personas que vas a reconocer a ver son vicerectores y el al subdirector de la escuela de la Obusión para la América y el Caribe el periodista y además el padrino de esta corte el señor Pedro Giajue ahí viene en su marca que lo tuvo a ver el vicerector y viene a mí que yo que tú conoces también en su época que es tu habitante que es el vicerector Pedro Alza tiene que hacer un reconocimiento de parte del vicerector Carlos Alberto Gulli Gómez de la Obusión para la América y el Caribe que no fuiste ni jurado claro no te acuerdo claro por eso en nombre de nuestro presbítero rector magnífico Carlos Alberto Gulli Gómez queremos hacerle este reconocimiento a un egresado de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa por su importante labor en el ámbito de la comunicación social y sobre todo por esta excelente clase magistral que le ha dado todos los locutores de la Escuela de Locución para la América y el Caribe Juan Manuel del Valle bienvenido y para nosotros un placer Román que reciba de parte del rector este merecido de los que es pues muchísimas gracias 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 y a mi me corresponde colocarme este bocón aquí con mucho gusto porque yo fui uno de los testigos de la formación de Román dentro de la Universidad tanto es así que su última clase fue su referencia del trabajo de gado y de los estudios así es y de los estudios de la edad en la tesis que presentó con otro famoso en el mundo de la comunicación como fue el profesor pero quien ah el hijo José Visconti estuvo allí y su hijo Armando claro José Visconti y su hijo Armando claro estuvimos en su presentación de la tesis y para nosotros es un placer tenerlo hoy porque es parte de la Universidad Católica de Santa Cruz mientras me pone el botón yo voy a comentar algo muy divertido que me pasó en la universidad y es que claro yo en aquel momento imagínese usted ya yo estaba trabajando en el canal de noticias ya yo estaba trabajando en radio pero por muchos años en radio además y entonces terminaba una clase cualquiera de algunos de los profesores no todos y se acercaba y me decía lo Zingy ¿le gustó? y usted que le responde un profesor maravilloso profesor impecable no 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 una maravilla así que no es volver a casa mire en las universidades todas todas en cualquier parte del mundo en Venezuela hay profesores buenos hay profesores menos buenos depende de cada uno de nosotros de la formación que usted se quiera dar esto es una guiatura la de los profesores y esto aplica para este curso de locución y para todo lo demás luego lo que usted haga en el campo de su vida personal y en su vida laboral depende nada más de ustedes con la formación que hayan querido recibir así que bueno a todos ustedes gracias gracias a la universidad gracias por este reconocimiento lo recibo con mucha humildad gracias un millón un millón gracias 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 alegría ¿van a examen ahora? sí ya veía yo cara de nervio en algunos ya lo entiendo ¿a qué hora es el examen? ya bueno suerte suerte y fíjense yo normalmente yo normalmente cuando hago este tipo de cosas yo creo que no alcanza porque yo pensaba que era menos siempre traigo un caramelito porque si se aburren repártanselo si se aburren por lo menos se van con buen sabor de boca gracias por esto un fuerte abrazo aplausos aplausos Gracias.